El Corazón de María Y así tu amor por nuestra Madre Estamos muy contentos de estar con ustedes Y tenemos aquí a nuestro amigo y hermano Gregory, ¿cómo estás? Estoy bien, Cecilia Solo quería agradecerte a ti por hacer el tiempo También es un bendito y un bendito Para compartir el corazón de Mary Digo que tenemos aquí a Gregory Le mando un saludo Y me dice que es una bendición Y un placer estar con nosotros Que lo podamos escuchar en esta emisión del programa Gregory, we have had a lot of news Regarding the situation of United States Of Texas, San Antonio, Houston That they have a big disaster Harvey has done a lot of struggles In that place And there are a lot of our con-nationals And also North American people Suffering all these disasters Let me translate it into Spanish Bueno, le estoy diciendo a Gregory Que pues tenemos en este momento Unos momentos difíciles en los Estados Unidos Sobre todo en Texas Y en Houston En donde con nacionales nuestros Y también norteamericanos Están sufriendo el desastre De la tormenta Harvey So Gregory, I would like to ask you How we can handle these situations In case we have that I mean, disasters You're losing your home Losing your family Your properties And you're living in a mess In a disaster How could we handle this Through the light of faith Let me translate it to the audience Le estoy preguntando que qué hacemos Cuando nosotros nos enfrentamos A un desastre Cuando nos quedamos sin casa Sin bienes, sin propiedades Incluso con pérdidas personales Familiares De personas queridas Que se han muerto ¿Cómo podemos manejar esto A la luz de la fe? Yes, Gregory Hace algunas semanas Recibí un mensaje Y una visión De parte de Nuestra Señora En esa visión La Virgen me mostró Como una Como el agua subía Subía su curso Y una gran inundación Tenía lugar aquí en los Estados Unidos Y ella me pidió Que yo rezara Para que el grado De la inundación Fuera menor Disminuyera Y que Nuestro Señor En su misericordia Diera la fortaleza A todas estas personas Porque en alguna ocasión Supe y me fue dicho Que si Dios Padre Permitía todas estas cosas Era para humillar Nuestros corazones Y para asistirnos Y ayudarnos A crecer En una fe más profunda Así De esa manera Tendríamos Una mayor presencia Del poder Y precisamente De esta presencia De Dios En nuestras vidas Que en estos momentos difíciles Tuviéramos Tuviéramos la posibilidad De voltear Hacia Dios Para ir hacia Una fe más profunda Porque Dios siempre está con nosotros En nuestros retos Y en nuestros mayores sufrimientos Y que tendríamos que estar Como alertas de su presencia Conscientes de su presencia Que a través de la oración Podríamos abrir nuestros corazones Y nuestra persona Para recibir las gracias De una mayor fortaleza En nosotros Para poderlo afrontar Nosotros hemos sido llamados En cualquier circunstancia De nuestras vidas Para tornar nuestros corazones A Dios Para buscarlo a Él Sobre todas las cosas Aún en la pena Y en nuestras penas Y sufrimientos A través de la humildad Y de que nos rindamos O de la rendición Que hagamos Nosotros recibimos la paz Y la fortaleza De saber Que Dios está con nosotros Todos somos débiles Y tenemos miedo En nuestra naturaleza humana Y cuando somos afectados Materialmente Por ejemplo Con la pérdida De nuestras casas Con la pérdida De nuestras ganancias De nuestros dineros O nuestros efectos Para sostenernos O de nuestro propio trabajo Para sostenernos Debemos abrir nuestros corazones Y vivir Y vivir totalmente En el espíritu Y que esto deberá Como sobresalir O resurgir De todas nuestras emociones Sobre nuestra falta De esperanza O nuestra Nuestra decepción O nuestra depresión Frente a esto Nuestra madre Me ha dicho Que son ataques Del mal Que oremos Por la esperanza Por la fortaleza Que necesitamos Para esos momentos Difíciles La inundación Así como el huracán Ha sido muy profunda Que atacaron las costas Ha sido muy profundo Y esto Ha sido una tragedia Para las personas Porque parece Que la inundación Continúa Persistiendo No ha cedido O sea Continúa Pero nosotros Como humanidad Tenemos que Continuar Subsistiendo Y esforzándonos Por esa subsistencia Como es lógico Hasta el momento En que las aguas Cedan Y empiecen a bajar La tierra se secará Y en la fe Esa tierra Volverá A dar su fruto Aún las flores Crecen En el desierto De nuestras vidas Aún Frente a las circunstancias Que parece que No es posible Que haya flores Es lo que estoy Entendiendo Que nos dice Greg Esas flores Florecerán Y recibiremos La paz Y la consolación De estas pérdidas Do you have Any questions Cecilia Yes Yes Greg I have Some questions That arises Always When we have These situations Because Probably The people Have lost All the properties And Also People That are From their families In this disaster How can we handle The loss Of People Of our families Because It's not simple To lose your mother Your father Your children In these disasters Let me translate it To the audience Le digo que Si tengo preguntas Que hacerle Porque me pregunta Que otra pregunta Me quieres hacer Le digo Pues mira No solamente La pérdida De las propiedades Lo más importante Y lo más doloroso La pérdida De tu familiar De tu esposo Esposa Hijos Papá Mamá Cómo manejamos Esto a través De la fe Ok Gregory How can we handle These situations For those Who have lost Loved ones In this Disaster Para aquellos Que hayan perdido Personas queridas En este desastre It is Through And only through Faith By trusting In God Es solamente A través de la fe Y confiando En la fe Y confiando En Dios And his plan Of mercy For our lives Y de su plan De misericordia En nuestras vidas Y del don De la salvación Que independientemente De la forma En que hayamos perdido A nuestros seres amados Nosotros debemos confiar En el don De la salvación Debemos ver Que este desastre Ha tenido Un gran impacto En En las personas Y sobre todo En sus vidas Aquellas Que han sufrido El desastre Efectivamente Y es a través Del dolor Del sufrimiento Que nosotros Podemos unirnos A los otros Y darnos Ese aliento Entre unos y otros Fe Amor Y esperanza Serán los dones Que lo sostengan Y no sostengan Fe Para confiar En Dios El amor De Dios Para soportarnos O tolerarnos Entre nosotros Entre unos y otros Y la esperanza Necesaria Para darnos Esa fortaleza Para guiarnos Y darnos la fortaleza Que necesitamos ¿Entiendes Cecilia? Sí Entiendo Gregory Suena Suena Pero No Muy Simple Le digo Sí Entiendo Lo que me Me Dices Suena Bien Pero No es Así No es Tan Simple So Yes Déjame compartir Contigo Algo Muy Importante Suena Bien Pero Es Suena Bien Pero Es la verdad Bueno Es difícil Es la verdad Que Dios Nos da Para que Vivamos Es En los momentos Más difíciles Que nosotros Debemos rendir Totalmente Nuestra vida En la confianza En Dios O sea Es como Abandonarnos En Dios En mi caso En la Terrible Terrible Tragedia Que yo Presencié Papá Se murió En una Tragedia Terrible En la Que fui Espectador Y testigo En los días En los días Posteriores A la muerte De mi padre En esas circunstancias Tuve que confiar A Dios Y poner en manos De Dios La salvación De mi papá Que había muerto En esa tragedia Es muy difícil Pero es Es una alternativa Que tenemos En la isla Donde yo vivo Hace 11 años Tuvimos Una gran Inundación Causada Por un huracán Precisamente El agua Estaba 40 pies Arriba De lo normal En la isla La mayoría De las casas Estaban Afectadas Por el agua Que había Y las había inundado Por lo menos Dos meses O sea Tuvimos que ir Removiendo El agua Y renovando Las casas Que esto duró Hasta dos meses Después Y me gustaría Contarte Algo Muy hermoso Que tuvo lugar En esos momentos Todo el mundo En la isla Unidos Juntos Estuvieron Fueron más amables Y se parecían Y estaban Más felices Y ellos Expresaban Mayor Amor Estaban Ellos Estaban Agradecidos De no haber Tenido Más Pérdidas Todo el mundo Se empujaba El uno Al otro Para ayudarse Entre ellos Entre nosotros Y esa es La fortaleza Que recibimos A través De la fe Y en las noches Nos veíamos En los restaurantes Para platicar Y comer Porque no había Nadie tenía Su casa No había Cocinas Entonces teníamos Que reunirnos En esos lugares Públicos Y los restaurantes Ofrecían Cena especial Por los huracanes O cenas Por los huracanes Para poder Darle a las que no Tenían Y en esos momentos Estábamos Unidos La gente Se reunía En esas cenas Para celebrar La vida Y todo el mundo Compartía Las historias Que tenían Entre unos Y otros Su tristeza Y la felicidad De estar ahí La parte dolorosa Pero al mismo tiempo La parte gozosa De estar ahí Y de poder compartirlo Y tú podrías ver La esperanza Y la emoción Por la vida De cada uno De ellos Porque nosotros Teníamos Frente a nosotros El milagro De la vida De cada uno De cada uno De nosotros Efectivamente Ellos celebraban La vida Y las personas Se transformaron La tragedia No nos destruyó Debemos orar Por las personas Que viven Que viven En Houston Porque lo más Importante Es la fortaleza Que viene del Espíritu Santo Porque lo más importante Es la fortaleza Que viene del Espíritu Santo Para aumentar El Espíritu humano Para hacer crecer El Espíritu humano Esto es muy importante Esto es muy importante Este discernimiento Es muy importante Porque el Espíritu Santo Incrementa O hace crecer El Espíritu humano Déjame compartir Contigo Algo También Ayer Por la noche Que te llamé Estaba Experimentando Unos ataques Horribles Del demonio Espantosos Y yo entendí Que yo debía Hablar contigo Para continuar Y cumplir Mi misión Y que debíamos Renovar Nuestro Nuestro Programa El día de hoy Debíamos hacerlo Para rezar Y invitar A las personas A rezar Para llevar Y por todos Por todo el mundo Los mensajes De Nuestra Señora To spread The messages Of our lady All around the world Para llevar Para invitar Los a rezar Para el propósito Que tenemos Y llevar Este mensaje A todo el mundo Que invitarlos A ustedes Que nos escuchan A rezar Especialmente Por Gregory Para que lleve El mensaje De la Virgen A todo el mundo Y por eso Él como que Experimentó Un ataque muy grande Dice Es que Nuestra madre Quiere consolar A las personas Y cada Palabra Que hablamos En ese sentido Viene del Espíritu Santo Para confortar Y consolar A las personas Es una gran gracia Cuando servimos a Dios Y servimos a uno A la otra Especialmente En momentos difíciles Es una gran gracia Cuando nosotros Servimos a Dios Y nos servimos Entre nosotros Y servimos a los demás Es una gracia Inmensa Muy grande La que compartimos Y sobre todo En momentos difíciles ¿Verdad? Debemos de tener esperanza ¿Tienes Any thoughts O questions? Sí Sí Tengo una última Una Solo para terminar Porque El tiempo Está Elapsando Y Tengo que terminar Pero La idea Es Para entender Por qué Estamos Hablando Hoy Es No Porque Queremos Hacerlo Es Porque Nuestra Quiere Consolar a la gente O sea Que no Estamos Hablando Aquí Solamente Porque Queremos Sino Lo estamos Haciendo Porque La Virgen Nos pide Que demos Esa Consolación A nuestros Hermanos Amén Amén If You Have To Say Something To Our Neighbors That Are Suffering Not Only The Ones That Are At Houston But All Around The World Because We Have The Tragedy Of Barcelona Spain The Terrorist Act By Which Many People Was Injured And There Were Almost 15 People Dead So Innocent People So Much So Much When Our Hearts Are Broken Si Estoy Diciendo El Hold The Second Let me Translate Que No Solamente Estamos Hablando Aquí Porque Queremos Sino Porque La Virgen Quiere Consolar A Todas Las Personas Que Sufren No Solamente Las Que Están Sufriendo En Houston Sino También Muchas Que Sufren En El Mundo Hablemos De Los De Lo De 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 Barcelona En Donde Muchos Fueron Recibieron Heridas O Están Gravemente Heridos Y Murieron Quizá 14 15 Personas Dice Eso Si Que Es Una Gran Trageria Dice Es Algo Muy Muy Fuerte Cuáles Serían Tus Palabras Cuando Nuestros Corazones Son Rotos En Miles De Pedazos Y Cuando Nosotros No Podemos Ver Ni Ver Ni Sentir Esa Luz Cuando Estómagos Están Con Náuseas Por La Pena Y El Sufrimiento Cuando Nosotros Sentimos Que No Podemos Ni Pararnos De La Cama Prácticamente Ni Caminar Porque Nos Sentimos Tan Descorazonados Y Sin Esperanza Permanezcamos De Pie Tomemos La Fortaleza Y A Través De Nuestros Ojos Que Vean El Cielo Mediante La Oración O A Través De La Oración Y Confiemos Y Siempre Confiemos Que Dios Está Con Nosotros Y Que Podemos Hacer Todo Lo Que Sea Necesario En Cristo Para Fortalecernos Y Esa Fuerza Será Nuestro Gozo Amén Yo Espero Que Esto Haya Ayudado A Los Que Nos Escuchan A Comprender Porque Yo No Les Hablo Solamente Con Palabras Cuando Les Hablo Así Es Porque Yo También Lo He Experimentado En Mi Propia Vida Yo He Experimentado Muchas Pasiones De Rompimiento Como Despedazarme Pero La Diferencia Está En Que Yo He Abrazado La Cruz Y Me He Soportado En Ella Y La Cruz Es Victoria Es Luz Vida Y Esperanza Recen Por El Amor Vida Y Esperanza En Sus Vidas Por Esa Luz En Sus Vidas Espero Que Estas Respuestas Cumplan La Respuesta A Tus Preguntas Y También Puedan Cumplir Con El Motivo De Esta Gran Gracia Que Es Tener El Programa Yes Gregory I Think I Mean I Think That We Have Given To Our Brothers And Sisters A Little Of Hope Saying That They Are Not Alone That We Are With Them And Our Prayers Are With Them And Don't Lose The Courage Continue Praying And Trusting God Les Digo Que Hacemos Este Creo Que Con Este Programa Consolamos A Nuestros Hermanos Les Dimos Unas Palabras De Aliento Y Les Pedimos Que Oren Porque En Esa Oración Pueden Encontrar Su Fortaleza So Gregory Thank you For Being With Us Thank You For Being Today Today And We Hope To Have More Programs Within This Week And Next Amen Amén Estaré De Regreso Con Ustedes Muchas Gracias Amén Hasta La Próxima Hasta La Próxima Thank you Very Much For Being With Us Bye Bye Conoce Y Profundiza En Estos Programas Especiales Hechos Para Ti Sobre El Corazón De María Mary's Heart Gregory Kerr Te Comparte Su Experiencia Personal Sobre El Corazón Y El Amor De Una Madre Por Sus Hijos No Te Pierdas Esta Serie De Programas Sobre El Corazón De María Mary's Heart Y Comparte Así Tu Amor Por Nuestra Madre